¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Todas esas tardes que pasábamos en tu casa Viendo tu serie favorita o discutiendo Quiero poder nadar en el mar Sin miedo a los tiburones Pero no lo haré, sé que no lo haré Y que me joderá Chiquillo que sé Chiquillo que sé, chiquillo que sé Si te odias y te quiero, si prefiero a tu perro Chiquillo que sé, chiquillo que sé Si me gustan tus manías, si aún ya me dejarías O si sería pa' toda la vida O si sería pa' toda la vida Me imagino siendo como eres en mis sueños Sabes que te espero en casa cuando quieras escapar Despegar de aquí y volar hacia el espacio Pediremos un deseo a una estrella a jugar y nunca a nadie se lo contaremos Quiero poder nadar en el mar Sin miedo a los tiburones Unas cuantas flores te voy a regalar Y no importan si te gustarán Chiquillo que sé Chiquillo que sé, chiquillo que sé Si te odias y te quiero, si prefiero a tu perro Chiquillo que sé, chiquillo que sé Si me gustan tus manías, si aún ya me dejarías O si sería pa' toda la vida O si sería pa' toda la vida O si sería pa' toda la vida Chiquillo que sé, chiquillo que sé Si te odias y te quiero, si prefiero a tu perro Chiquillo que sé, chiquillo que sé Si me gustan tus manías, si aún ya me dejarías O si sería pa' toda la vida O si sería pa' toda la vida Chiquillo que sé, chiquillo que sé